hola amigos qué tal buenas tardes pues ahora les vamos a mostrar cómo se hace una clase de piedra estilo diferente vamos a empezar con su agüita como siempre son en pequeños partes verdad para que para que ustedes vayan viendo los estilos que tenemos de trabajo de piedras y pues aquí empezamos ya saben el famoso guante bien hechacito miren así mero hay que darle con fuerza y como les digo no se vayan tan tanto tanto dándole a mucho solamente lo que alcanzan a hacer aquí se nos seca muy rápido ahorita porque ya está un poco caliente no está como hace días con las otras estilo de piedras verdad miren empezar a darle y alisarle el cemento ya saben en volumen dos de arena por una de cemento dos partes de arena y una de cemento y miren qué bonito que va quedando está haciendo un poquito como de más o menos casi la pulgada tres cuartos a una pulgada por el motivo de las estampas que tenemos que las hicimos hace aproximadamente cuatro años unas estampas diferentes la hicimos con látex pues todos me siguen preguntando dónde compro látex la verdad hay muchas compañías en todo el mundo que lo venden solamente entran en google y ahí les van a dar el lugar más cercano que les queda a ustedes en los diferentes países bueno vamos a empezar haciendo eso y ahorita seguimos grabando miren pues ya hicimos un poco la parte de arriba más o menos un pie si me enfoco arriba se pone oscuro por eso es que no lo estuve grabando miren ven es porque hay luz allá arriba y por eso es que me quiero enfocar más en la parte de abajo ya saben el famoso guante esto es para que no se vaya a caer después y la preparación que tenemos es también de cemento miren esto es lo como lo se prepara a una barda de bloque este de tabique también tiene que ser lo mismo porque si lo echan sobre el tabique se les va a partir se va a secar muy rápido absorbe mucho la humedad el agua y el cemento de parte rapidísimo por eso antes de ponerlo en tabique tienen que hacer prepararlo así miren con cemento también dos partes de arena y una de cemento para que quede muy bien ya después ya no va a absorberlo tan rápido todavía pero no es lo mismo después de que vamos haciendo esto ya que hacemos la estampa tenemos que seguirlo cuidando por lo menos cuatro horas depende el clima echarle echando agua en con atomizador con una manguera pero en forma muy light muy leve ahorita les vamos a mostrar porque este lo vamos a tener que estar cuidando bueno ya vieron cómo va la preparación verdad solamente es un tramo pequeño cuatro pies por tres igual que la última vez hicimos la otra miren su guante y tengan paciencia a todas las personas que dicen que han tratado y que se seca el cemento miren esto estamos aquí para decirles para estarles mostrando que no tiene que pasar eso fíjense fíjense en la parte que le dio nada más como como 14 pulgadas por 16 más o menos y poner el cemento rápidamente para que no se seque el cemento que le dio con el guante este cemento porque si se seca tienen que hacer el mismo proceso van a gastar más cemento más tiempo y se puede partir si lo siguen si lo echan cuando se seca después se puede partir y hasta se puede caer por eso es muy importante que le den con el guante bien fuerte y el cemento tiene que estar como es no lo echen menos señores porque va a quedar muy pobre de cemento y la arena pues no no le va a ayudar con mucha arena no le va a ayudar mucho para sacar la textura que quieren miren bueno ahorita le vamos a seguir queda un pedacito y ahorita le vamos a seguir grabando pues ya volvimos para poner la estampa miren estas son las estampas de látex las hicimos aproximadamente cuatro años le hemos hecho en varios trabajos solamente que no hemos tenido la oportunidad pues de hacer un vídeo con ellos ya están hasta poquito viejas se miran ahí miren pero en buena en buena condición todavía y ahorita pues eso es lo que vamos a poner empezamos a ponerle el látex perdón el látex fíjense el desmoldante con brocha no lo estamos usando con spray tiene que ponerse bastante desmoldante líquido se le pone un poco arriba miren solamente un poquito así con la brocha después se agarra se pone parejo y se le pega miren no tan fuerte un poco un poco fuerte pero no tanto no tanto para que se parte el cemento solamente para cuanto se marque lo quita y miren miren cómo está quedando ya miren qué bonito queda ya pintado van a ver una gran diferencia si miran que estuvo más largo de un lado eso es para cuando le dé la vuelta miren ya es el lado de arriba yo digo que se mira muy oscuro cuando estoy grabando que no se les mueva para que no se se barran y se le quite miren ya ven después les vamos a marcar un poquito ayudarle un poquito en las juntas solamente miren cómo va quedando el mismo lo pueden repetir varias veces fíjense cómo lo está poniendo donde sigue el otro ahí miren se lo pone ahí mismo se le pone miren pegarle firme y esperar esperamos nosotros aproximadamente como 10 minutos para ponerlo porque no se acaba el cemento miren con la cucharita se les marca donde no se marca mucho solamente es poquito lo que se tiene que hacer ahora vamos a poner el más grande está más o menos lo doble vamos a ponerlo ahí en la parte de abajo bueno lo va a poner él voy a poner mi hermano miren tiene siempre uno que ayudarle pero como estoy grabando pues se lo tiene que hacer está muy bonito esta piedra se usó se usa todavía muchísimo stagston que le dicen miren qué bonito quedó si miren qué bonito está quedando bueno lo voy a ayudar ahorita a hacerlo lo el resto verdad y ahorita les muestro el producto terminado miren qué gran diferencia amigos a poco no se mira muy bonito para interior exterior donde quiera que puedas ponerlo pues miren amigos qué bonito quedó si miran miren miren qué bonito y mañana le vamos a dar el color todavía no sabemos qué color la verdad pero mañana se lo vamos a dar ahorita lo vamos a detallar solamente un poquitito bueno ahorita volvemos pues miren amigos y como no todo es perfecto aunque sean piedras vamos a darle un poquito detalle miren donde no se marcó bien miren esa línea miren la miran hay que darle poquito con la cuchara miren ves eso no cuesta mucho tiempo tenemos pues que darle donde no le pegamos muy fuerte no se marcó muy bien pero igual todo se mira perfecto y luego también estamos echando agua pasó una hora una hora exactamente miren cero partidas cero partidas cero partidas y con el atomizador hay que echarle agua así rociándole un poco ves miren pero cero partidas y como les digo hay que darle líneas poquito con la cuchara donde no se marcó muy bien miren ahí va otra miren miren ya ve ok amigos pues espero les haya gustado hasta ahorita lo que llevamos y mañana les vamos a enseñar pues a pintarlos a mostrar cómo se pinta y todavía no estamos seguros del color que le vamos a poner hasta luego y buena suerte amigos mañana los miro amigos pues ya vamos a ponerle el color en la base que es como el es el color crema miren se le da a todos a todos se le da eso va a ser rápido miren y la brocha es para que no quede goteado para rebajarla ya saben pinturas acrílicas ya lo he repetido muchas veces pinturas acrílicas a base de agua no de aceite miren que tanto se tardó en darle 40 segundos un minuto cuando mucho miren ya está este es el color esa es la base el color crema crema ok y ahorita vamos a preparar el otro color amigos pues ya que está el color crema sigue el color marrón miren se le pone y el agua es para que lo disuelva más aparte de que ya tiene está rebajado dos partes de agua una parte de pintura miren miren si miren que bonito va quedando ok para eso es el marrón para revivirlos y el agua es para rebajarla y ahorita va a agarrar la brocha y lo va a empezar a extender unas partes van a quedar más claras otras partes van a quedar más oscuras también se puede pintar de uno por uno pero como pueden ver pues es mucho trabajo y vamos a ir a lo que es lo más fácil es opción de ustedes porque este es un trabajo pequeño pero cuando se hace un trabajo grande pues bueno es mucho trabajo bueno ahorita les muestro como va a quedar pues miren amigos ya está el óxido también el amarillo que dicen que el arriba con los colores bueno es opcional ustedes pueden usar otros colores diferentes ahora vamos a poner el café oscuro miren ustedes ahí viene el café oscuro ese si va a ser un bañito un baño completo miren con su agua listo miren ya va agarrando forma muchas gracias a todos los amigos que se han inscrito suscrito al canal últimamente gracias por el apoyo que nos han dado miren ya ven como quedó va quedando más bien ahora con la esponja se le da se le quita eso es para que las líneas queden más oscuras miren miren si miren que bonito va quedando miren acrílica señores base de agua de la mejor calidad que haya disponible con ustedes no se gasta mucha un galón 5 litros les rinde muchísimo vamos a esperar que seque y ahorita le vamos a dar el tono final pues si miran este ahí hay un poco más de variedad de colores ahora vamos a darle con la pintura de color crema este 100% pura es así pero con una con una brocha miren solamente es el retoque para que resalten más unos que otros si miren miren solamente un poco miren miren aquí está voy a apocar uno que le dio miren este mero este me retiro y ahí ya se miran más variedad de colores bueno amigos así es como ojalá les haya gustado este trabajo verdad fue con un molde a base de látex que hicimos ya hace bastantes años 4 o 5 años ya no recuerdo puede ser más pero ahí lo teníamos lo usamos mucho tiempo y pues salen cosas nuevas aunque este trabajo nunca pasa de moda bueno ahorita volvemos bueno pues ahora viene el sellador brilloso miren que bonito queda con el brillo voy a arrimar un poco más para que se pueda mirar si miran miren que bonito queda y además realza los colores este sellador es a base de aceite aquí le dicen lacquer para cemento yo sé que hay para madera también puede ser a base de agua que brille mucho y pues en su país tienen que preguntar donde los pueden encontrar bueno ahorita lo vamos a acabar de hacer y ahorita amigos pues como miran ahí está el producto terminado verdad que se mira bonito bueno próximamente vamos a hacer otra parecida pero sin el molde lo vamos a hacer a mano para que vean que también se puede un poco más entretenido pero también se puede miren que bonito quedó espero que les haya gustado y no dejen de suscribirse al canal y pues nos miramos para el siguiente video hasta luego y que pasen feliz fin de semana